...fueron recibidos por la Fiscalía Departamental, que ha anunciado que inmediatamente se emiten las acciones correspondientes. Me acaban de informar de que me han remitido ya un informe, en el cual cumpliendo con el conducto tiene que ingresar si corresponde a la unidad de análisis de la Fiscalía Departamental. Y les puedo anticipar de que sí, al parecer, va a corresponder aperturar también una investigación dentro de esos hechos que tienen que ver contra la libertad sexual de las personas, de nuestros menores. Y ya en su momento, quizás el día de mañana, vamos a poder tener más datos. No quiero ser irresponsable, pero sí se ha hecho llegar ya desde la Ciudad de La Paz. Las considero yo, por el hecho de, en razón al territorio y en el lugar donde hubieran ocurrido los hechos, que se tiene que investigar en nuestro departamento. Claro que se apersonen a la Defensoría de la Niñez, a la Policía o a la Fiscalía Departamental para poder realizar una investigación. Si bien se apertura contra presuntos autores, porque no se puede identificar, o si bien se tiene identificado a esas personas, el Ministerio Público va a realizar de manera inmediata una investigación, porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Y acá se tiene que investigar a personas. Estamos hablando netamente de personas, sin mediar lo que es la institucionalidad, sin mediar lo que es nuestra Iglesia en nuestro país. Por otro lugar.